Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es lunes de la décima primera semana del tiempo ordinario Lunes de la décima primera semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5 versículos 38 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con el dos mil Al que te pide dale Y al que quiere que le prestes No le vuelvas la espalda Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión Del Evangelio de hoy Y aquí tenemos uno de los evangelios que Fácilmente descartamos o simplemente ignoramos Porque vemos que son ilógicos, injustos, no son razonables Y prácticamente los ignoramos Y lo descartamos totalmente de nuestra práctica, de nuestra vivencia cristiana Sin embargo aquí Jesús nos está poniendo un ejemplo De lo que hemos escuchado la semana pasada De que cuando dice de que Él vino para llevar a plenitud la ley mosaica Y aquí se nos presentan seis ejemplos donde Jesús pone en claro a qué se refiere cuando Él nos dice que viene para llevar la ley Para darle plenitud, para llevarla a la perfección Y uno hoy en día vemos estos ejemplos que Jesús utiliza Y quizás nos horrorizamos Porque cuando Jesús dice Si alguien te pega en la mejilla izquierda pone también la derecha Todo en torno a nosotros, nuestra cultura, las películas particularmente Cuando hemos visto un ejemplo de estos En el cual el héroe, el hombro, la mujer simplemente ponga la otra mejilla Esto para la mayoría de nosotros es un ejemplo de debilidad Un ejemplo de dejarse pisotear por otros Pero en realidad es todo, todo lo contrario La no violencia Y no estamos hablando de la no violencia activa Digo de la no violencia pasiva Estamos hablando de la no violencia activa En el no dejarte definir por el otro o la otra Bueno entremos a la lectura Para desempacar este evangelio Que tiene mucho que enseñarnos Tenemos mucho que retarnos Y mucho para llevarnos Hacia donde Jesús quiere llevarnos Y de no simplemente protestar Y no simplemente rechazar Diciendo que es injusto Que esto no tiene sentido Tiene mucho sentido Porque históricamente La ley de la retribución De ojo por ojo Diente por diente No nos ha traído mejores resultados Simplemente aumentan los conflictos Aumentan las guerras Y esto históricamente lo tenemos comprobado Pero a lo que Jesús nos llama Muy pocas veces Se ha tomado en serio Y se ha puesto en práctica En las veces que lo hemos visto en práctica Realmente ha traído resultados muy positivos Ya los mencionaré más adelante Dice el evangelio En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído Que se dijo ojo por ojo Diente por diente Esto históricamente se le llama La ley del talión O lex talionis en latín Y en realidad está basado En el código de Hammurabi Que es parte De la historia de Babilonia Y el código de Hammurabi Se data Tiene fechas muchos más Antes que el Antiguo testamento Es el antiguo testamento En Libro de Éxodo Capítulo 21 Versos 23 y 24 No tenemos Esta ley prácticamente descrita Ojo por ojo Diente por diente Y cuando leemos esta ley Pensamos de que quizás Justifica la venganza Lo cual era algo muy común En aquellos tiempos Los tiempos de De las tribus Los tiempos En la cual Si un miembro de mi familia O de mi tribu Sufre algún daño Entonces Alguien De la familia Del dañado De la víctima Tenía después El derecho a la venganza Y lo que busca Esta ley Lextalion Hizo la ley Del talión Lo que busca Es limitar Los excesos De la venganza Así que Esta Tal y como Nos las pone aquí Jesús Esto no justificaba O daba permiso Para La venganza Sino que lo que busca Esta ley Es limitar Los excesos De la venganza Si alguien Te rompió un brazo De que tú no tienes El derecho De romperles dos O de quitarle la vida Ojo por ojo Diente por diente Pero Jesús Toma esta ley Dice No Esto es Insuficiente Jesús Rechaza Y Cuando Jesús Da La síntesis De su enseñanza Entonces Lleva Esta ley La ley Del talión Que era Aceptada Tanto en Babilonia En el antiguo testamento Como en la ley romana Para limitar Los excesos De la venganza Pero Jesús Dice No es suficiente Hay otra forma De ser Hay otra forma De vivir Hay otra forma De existir Y de relacionarnos Que tiene más Posibilidad Nuevamente En la historia Esta ley Se ha aplicado Constantemente Pero no Ha traído Ni la paz Ni la armonía Ni la justicia Que buscamos Todo lo contrario Simplemente Justifica La violencia Con la violencia Y aquí Jesús Nos propone Una nueva forma Una nueva forma De responder A una A la violencia A una A la insulto Centrado En la persona De que uno No puede Dejarse Definir Ni por la violencia Ni por la exactitud Ni por la ofensa Del otro Lo que el otro Haga Lo que otro Diga O las actitudes Del otro Corren por su cuenta Lo que yo hago En respuesta Al que me ofende O al que me hiere Ya corre Por cuenta mía Y yo no tengo Ningún derecho De justificar Mis acciones Con las acciones De otro Y esto lo hacemos Y lo escuchamos Constantemente Particularmente Entre los niños Le pegué Porque me pegó Lo insulté Porque me insultó Y en el niño Se comprende Pero en adultos ¿Cómo podemos Justificar Mis acciones Mis palabras Mis insultos Con los insultos De otros? Entonces ¿Dónde está Mi libertad? ¿Dónde está Mi dignidad? Porque si yo Justifico Mis acciones A mis palabras Mis insultos Mis daños A otros Con los del otro O de la otra Entonces Las acciones Las palabras Los insultos Del otro Están determinando Quién soy yo Y cómo yo respondo Ahí no hay libertad El otro La otra Está determinando Mi acción Mi actitud Mis palabras Ahora si yo decido Regresar Ojo por ojo Y diente por diente Entonces Me atiendo A las consecuencias Y no tengo Ningún derecho De culpar A otro De lo que me Pertenece a mí Porque si alguien Me insulta Por ejemplo Pues yo tengo Opciones Puedo reír Puedo ignorarlo Puedo salirme Del ambiente En el cual me Encuentro O puedo También Vengarme O puedo Llevar a cabo Una retribución A lo que se me ha dicho Lo que se me ha hecho Pero entonces Yo me hago Responsable De lo mío No culpo al otro A la otra Por mis acciones Esto es Hacerse responsable De uno mismo De no dejarse Definir Por el otro Yo creo que en el fondo Esto es lo que Encierra Lo que Jesús Nos enseña Cuando dice Pero yo les digo Que no hagan Resistencia Al hombre malo Si alguno Te golpea En la mejilla Derecha Preséntale También la izquierda Estos ejemplos Que Jesús Utiliza Para Explicar Sus palabras Su síntesis A lo que La ley dice Nos pone En una situación Que para la mayoría De nosotros Es insoportable Pero Lo más fácil Lo más fácil De hacer Cuando alguien Sufre Un insulto Un golpe O actitudes Negativas Es la retribución La venganza Es lo más fácil Que podemos hacer Pero lo que ocurre Lo que ocurre Cuando respondemos De esta manera Es de que Nos rebajamos Tanto a la violencia A las actitudes Al nivel De la otra persona Y Jesús Y Jesús dice No Sean perfectos Como Dios Es perfecto O sea De que Seamos más grandes Que los otros Ya Pablo También en la carta Los romanos Dirán Regresen No regresen Insultos A los que los insultan Todo lo contrario Regresen La compasión La misericordia La justicia Aquí lo que Jesús Nos enseña Es de que Tenemos que ser Más grandes Que aquellos Que utilizan La violencia El insulto O las actitudes De querer humillarte Aquí podemos imaginar Una imagen De Dios Que es lo suficiente Grande Para absorber Tanto la ignorancia Como la violencia Como la pequeñez De aquellos Que deciden Actuar De esa manera Y alguien Que decide Actuar De esta manera Que Jesús Nos modela En su propia vida Entonces Se ve De que Se ve a sí mismo En el espejo De Dios Que dice Soy llamado A ser A reflejar La grandeza De Dios La misericordia De Dios De no dejarme Particularmente No dejarme Definir Por las acciones Actitudes O palabras De otros Yo tengo que Responder Según mi dignidad Según lo que Dios Dice Quien soy Y a lo que soy Llamado Y esto es lo que está En el fondo Por eso Jesús Dice Al que te quiera Demandar En juicio Para quitar La tuya Cédale También El manto Si alguno Te obliga A caminar Mil pasos En su servicio Camina con el Dos mil Al que te pide Dale Y al que quiere Que le prestes No le vuelvas La espalda Con esta lista De ejemplos Jesús No está Exhaustando Todas las posibilidades Hay una Inmensidad De posibilidades Como responder Lo que Jesús Nos está dando Aquí es el principio De cómo Debemos De responder O sea Jesús Nos está diciendo Hace esto Esto y esto Lo que nos quiere dar Es el principio La actitud De aquello Que te define Como hijo Como hija de Dios Como ciudadano Del reino Que tú No debes Permitirte Dejarte Definir Por lo que Otros Hagan Hacen O dicen Tú eres Responsable De lo tuyo Y debes De responder Debes De dar Debes De comportarte Según tu dignidad Como hijo Hija de Dios Y esta Forma De responder Entonces Nos pone En un nivel Diferente El cual No nos dejamos Rebajar De que yo No me dejo Rebajar Al nivel De otros De que yo No me dejo Simplemente Definir Por lo que Otros Hacen O dicen Y esto Se requiere No simplemente Un Autocontrol De uno mismo Se requiere Cierto Dominio De mi Dignidad De quien Dice Dios Que soy Y la vida La cual Soy Amado Esto Implica Hacernos Responsables De esta Dignidad E identidad Que Dios Nos da En Jesucristo Jesús mismo Cuando es Arrestado Él pone En práctica Esto Prefiere En cierta Manera Amortiguar Los insultos Aún los Golpes Porque sabe De que Simplemente Responder O Quizás Él podía Haber Dicho A sus Disípulos Aquellos Que lo Apoyaban Que se Levantaran En Violencia Por Violencia Pero A últimas Nada Se Iba A Llevar A Cabo Los Resultados Serían Pior Todavía La actitud De Jesús Ante Su Su propio Arresto Ante Las Bofetadas Ante Los Insultos Era De Amortiguar Todo Esto Porque Sabía Que Él era Mucho Más Grande Que Las Personas Que Llevan a Cabo Estos Golpes Estos Insultos De que Su Ejemplo De Vida Manifestaba La Grandeza De Dios Mismo En Él Y Para Poder Aceptar Para Poder Asimilar Y Vivir Esta Forma Que Jesús Nos Nos da En Esta Enseñanza Se Requiere Mucho Valor Se Quiere Mucho Crecimiento Personal Se Requiere Madurez Se Requiere Tomar Responsabilidad De Mi Dignidad E Identidad Y No Dejarme Definir Por Otro Sino Vivir Y Actuar Y Responder Según Quien Dice Dios Que Soy Su Hijo Su Hija Amada De Él Y Que Toda Mi Vida Entonces Sea Una Manifestación De Esta Identidad Y Dignidad Mi Nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret América Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto Com Para B B B B B B